¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No lo sé, es una burrada lo que ha hecho, ¿no? O al menos a mí me lo parece. Estás cuadradísima, madre mía. Pero... Es una cosa espectacular. ¿Por qué van mucho los gimnasios? Stephanie, te voy a decir una cosa. Yo soy una persona que no tengo ningún gusto a la hora de vestir. Y entonces, como no tengo, detecto también la gente que a lo mejor se pelea un poco con el gusto. Y yo creo que en esta ocasión el traje no te favorecía nada. Porque yo lo que quería ver era tu cuerpo con poca ropa para valorar todos los esfuerzos que hacías. Querido Jorge. ¿Puedo continuar? Es que no he acabado. Sí. Gracias. Pero te voy a interrumpir. ¿Puedo continuar? Gracias. Cuando haya interrumpido. Cuando haya acabado de interrumpirte. Querido Jorge. Ahí como un trozo de tela que se iba cayendo. Y me estaba distrayendo. Querido Jorge. Y yo decía, hay madre que eso no le está favoreciendo. Queridísimo Jorge. Es lo único que he visto. Llamado Jorge. Que por lo demás... Reminencia. Pero felicidades, porque se nota que estás un poco... Santidad. Vale, vale. Este hombre lleva ocho años hablando con gente hablando a su alrededor. No le hace ningún efecto esto. Nada, ¿no? Ahí le has dado. Es así. Algún día igual descubres que la seducción consiste en amagar, no en enseñar. Madre de Dios. Yo estoy de acuerdo. Es que yo creo que está muy bien escogido el tema porque es súper sensual. A mí me encanta ese tema. Y de verdad, estoy con Risto. Creo que muchas veces es mejor insinuar que directamente enseñar todo. O sea, para mí ha sido de lo más sexy y sensual que he visto. Felicidades. Gracias. Stephanie. El número era precioso. A mí sí que me ha parecido sexy. Pero lo del pole dance... A mí ya me empieza a hartar. Creo que hay demasiada gente ya haciendo pole dance. A ver, yo precisamente por eso he querido traer algo que fuese diferente. Es que no lo es. Lo siento mucho, pero te tengo que dar un to. A mí me ha encantado, así que mi voz es un sí. A mí me ha impresionado mucho lo que has hecho. Algunas figuras no las había visto nunca y me parecen que son de una fortaleza y de una originalidad muy, muy tuya. Te doy un claro que sí. Para que veas que soy grandioso y que valoro el talento donde lo haya, te doy un sí inmenso. Gracias. Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, suscríbete al canal oficial de Got Talent España.